bien buen día quisiera hoy en este pequeño tutorial hablar sobre algo que me pasó ahorita estaba tratando de utilizar la aplicación de rs patcher que viene en el mod de real shelter y me salió este aviso nunca había pasado trate de actualizar el test fire a la versión 3.2.1 pero el error continuo para los que no saben lo que es real shelter real shelter es un mod para corregir el problema que existe en skyrim que cuando está lloviendo si usted entra debajo de un techo pues llueve debajo del techo o sea la lluvia no tiene no tiene ese control este mod viene para corregir eso funciona bastante bien vamos a buscarlo aquí yo lo tengo aquí este es el mod real shelter full release esta es la versión actual no ha habido una versión diferente yo tuve un poquito de confusión porque cuando viene aquí decía rs patcher 1.5 mi versión es a la 1.4 punto 0.7 y no entendía que era lo que pasaba buscando encontré este foro con donde hay un usuario con la misma situación que yo donde el problema que está presentando aquí es que hay un mismatch no esté hay un un problema con la versión de lrc patcher que está contenido en el real shelter y con el test fire ese es el problema que hay yo actualicé a 3.2 en el test fire pero sigue el problema a pesar de que me está diciendo que requiere que test fire y sea versión 3.1 punto 0 más o sea que una versión 3.1 o más o sea que sería obviamente la 3.2 que es la que yo estoy usando pero aún así me seguía tirando el error buscando encontré esta solución aunque la persona dice que no lo ha probado que no sabe si funciona la persona que hizo la pregunta en el foro le funcionó vamos a estar haciendo eso en el día de hoy para que ustedes vean cómo se resuelve en ese problemita para eso necesitamos una herramienta vamos a buscarlo por aquí que el notepad esta aplicación es completamente gratuita es como si fuera el notepad de microsoft pero es una versión que te va a ayudar mucho más porque aquí tú tienes que determinar cuál es la línea en la en la programación de del rc patcher cuál es la línea que tiene problemas que la 779 si usas el notepad de microsoft va a estar perdido porque no no está la función de la línea o sea la línea 0 0 0 1 0 2 así eso no está es bueno que descarguen este programa si no lo tienen simplemente le dan a descargar es completamente gratis un poquito lento el internet mío y yo ya obviamente lo tengo este instalado una vez ustedes lo descarguen ustedes van a ir a la carpeta donde está el rs patcher van a ir a esa carpeta vamos a cerrar esto aquí que era que yo quería que vieran lo que está pasando no puede funcionar este es el programa vamos a ir aquí a esta carpeta que está mi juego está en el disco de pero eso está en steam steam apps como un skyrim data rs patcher aquí hay varias aplicaciones una de las que vamos a abrir es esta vamos a dejar aquí para que ustedes vean lo que van a hacer es un right click y ya aquí le vas a ir a la aplicación de notepad plus plus y le dan ahí una vez la aplicación abra van a buscar la línea la 779 ahí me sale ya porque ya yo había hecho lo tenía abierto y aquí donde está el cursor parpadeando de la que sea 3.1 ustedes van a borrar ese 1 y van a colocar un 2 y van a grabar van a cerrar el programa ok y van a repetir el procedimiento con este ok recapitulando right click edit with notepad plus plus abre la aplicación scrolling down buscan 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 hasta que encuentren la línea 779 y va a decir 3.1 que es referente a la versión que el problema que hay con las versiones y ustedes borran el 1 el 2 y pone el 1 y ponen el 2 y graban y luego cierran la aplicación van a ir aquí ahí me está saliendo así porque yo ya había abierto eso con un notepad como no 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 entendía al principio qué era lo que pasaba y se quedó este con ese icono vamos de nuevo aquí a edit with notepad plus plus y buscamos nuevamente la 779 buscamos el 1 coloquemos el 2 y lo guardamos una vez eso esté hecho podemos cerrar ambas pantallas y podemos ir de nuevo al icono en mi caso yo lo tengo una carpeta aquí en el desktop y lo tengo aquí pero para que se acuerden que está en steam steam apps common skyrim data rspatcher ahí es que está también pueden ir aquí a pro yo puedo ir aquí a property y aquí también aparece aquí está donde que está lo que tienen que hacer es poner un short cut en el desktop para que no se les pierda eso también lo recomiendan una vez ahí le damos doble clic y vamos a esperar que entonces él cargue todos los mods en mi caso yo tengo más de 200 plugins hay otra cosita que les quiero mencionar hay un mod en lo que eso trabaja hay un mod que me está pasando eso y quiero explicarles algo por si acaso ustedes tienen también ese mod instalado que sepan que eso les puede traer el problema este mod aquí tengo la versión 4 aquí que salió recientemente pero en sí la 3.3 la tengo instalada ese mod coloca o no coloca usted decide si lo quiere o no un ESP que es de los extended slider colors eso da muchos colores eso funciona con race menu y da muchos tipos diferentes de colores para cabello y demás si eso está seleccionado y usted corre este patcher cuando llegue ahí se va a tardar bastante yo le sugiero que lo desconecte y corre el patcher sin ese ESP activado porque se va a tardar un montón y eso es bastante molesto ves que ahora ya yo no tengo el aviso del mismatch de ese problema de que no concuerdan esas dos versiones ya eso quedó corregido con el procedimiento que hicimos ya podemos entonces crear el patcher este patcher va a trabajar con los weather mods y también trabaja si ustedes tienen instalado jk en mi caso yo tengo instalado el jk que tiene todo los pueblos y las ciudades viene un ESP para que entonces él también pueda trabajar con los cambios que el mod jk hizo a las ciudades y el real shelter pueda trabajar cuando llueve y usted entre debajo de un techo en cualquier estructura la lluvia lo que hace es que cambia cambia entonces va a haber una lluvia frente a la estructura pero no no hay entonces lluvia dentro del área donde usted está eso es lo que hace este mod como tal tienen que ir a la página aquí en la página de real shelter si usted va aquí a los archivos hay varias opciones esta es la versión como tal el main file esto es experimental lo pueden probar y usarlo y también le pueden dar feedback esto nunca lo he utilizado hay algunas los archivos estos son opcionales vienen para otros otros cubrir otros mod este yo el que baje fue el de jk este que funciona con jk skyrim que es el que tiene todo ellos también vienen los pueblos aparte las ciudades aparte pero yo baje este este se lo recomiendo si tienen jk instalado para que puedan este viene para pure weather si usan pure weather funciona muy bien yo uso climate of time real y tengo un poquito de problema si no me equivoco este si no me equivoco pues hace tiempo que yo yo tengo mis mis que ya tiene dos años de de haber sido este de haber instalado los mod yo estoy próximo a empezar de nuevo otra vez a configurarlo todo de nuevo que tienen unos poquitos de problemas y demás pero creo que yo había visto si encuentro la página les voy a dejar el enlace un sitio donde hay bastantes este parcho para diferentes este mod weather mod y demás parece que ya hace dos años que yo no 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 instalo mod como tal los otros ya instale algunos que estoy probando pero ya hace tiempito que no tengo que empezar de nuevo y volver otra vez a a ponerme al día esta es la página de desfired si lo tienen que actualizar es la 3.2.1 van aquí a este yo lo actualice ahorita esta es la versión lo descargan de aquí el main file pues espero nada espero este haberles aclarado la duda voy a también a dejar este enlace en la descripción dejaré también testfire y realshelter y el enlace del notepad plus plus y voy a dejar este pequeño tutorial muchas gracias verdad a estos usuarios que encontraron la solución este para que si tienen alguna duda pues puedan referirse aquí no tienen que pegar todo esto solamente cambian el numerito de 1 a 2 y graban cualquier cosita este me pueden dejar comentarios y demás si tienen este alguna duda ya ella aplicó y creo el parcho nuevamente ya podemos dejar esta aplicación duda cualquier comentario cualquier cosa pueden entonces este dejarlo en el área obviamente de comentario si te gustó el video dale like compártelo y si quieres te puedes suscribir a nuestro canal hasta la próxima hasta la próxima